Claro que sí, Iván. Fuimos a Bilbao a buscar a nuestro soldado Ramiro para hacerle feliz, porque primero aquí juega, es titular, es el tercer portero más regular de la liga, tras Obla y Courtois. Digo yo que Manco no será, por cierto, con cuatro goles menos recibidos que Unai Simón. Vamos a ver Beristain, que me discuta es el soldado portero, de verdad te digo que no hay por dónde cogerlo. Unai Simón, portero titular de la selección española, una de las selecciones que aspira a ganar la Eurocopa. De verdad, es que no hay discusión en esta batalla. Es uno de los porteros que más paradas hace. Yo no entiendo el debate. De Lezama además, mira, en eso se parece al vuestro. En el centro del campo, la batalla es sin duda nuestra. Ni la vais a oler, la pelota. El orden lo pone Zubimendi, la magia David Silva y la casta y el punto honor viene de Navarra, con Miquel Merino, con Chupinazo incluido. Bueno, es posible, es posible que esta batalla la tengas ganada. A ver, y si es posible, pero también te digo una cosa, que sí, que mucha magia, mucha calidad y demás cuestiones, pero que hace falta currelas en una batalla. Y ahí el Atletic en el centro del campo tiene mucho, mucho currela. Dani García, vencedor, Vesga, y ojo, que no son cojos. Y bueno, el centro del campo del Atletic son también las bandas. Y ahí está Iker Muniain, calidad absoluta, y Berenguer. Berenguer, que viene de marcar en la semifinal frente al Levante y que quiere marcar también en la final. Cuidado con Berenguer, soldado Berenguer, que tiene buena puntería. En la delantera no hay combate. Tenemos pólvora y gol. Tres mejor que dos. Hoy Arzabal, Isaac y Portu. Llevan 29 goles. ¿Cuántos totalizan Williams y Raúl García? No llevo ni la cuenta. Línea delantera con dos. Suficiente, Beris. Raúl García, eficacia. Williams, velocidad. Williams y Raúl. No hace falta más. Batalla ganada. Pin, pan. Williams y Raúl. Pin, pan. Williams y Raúl. Nuestra trinchera no tiene alambres. Hay experiencia, calidad y jerarquía. Y Arramendi, Janusay, Guevara... ¡Ah! Y Carlos Fernández, nuestro as en la manga. Por cierto, con el Granada os hizo dos. Uno en Copa y otro en Liga. ¿Nos vamos a la trinchera? Núñez. Valenciaga, que fue el lateral izquierdo ganador de la final de la Supercopa. Unai López, más... El Búfalo. Villalibre, que celebra la final de la Supercopa para marcar un gol. Expulsar a Messi y al final del partido tocar la turuta. Vamos, tenemos trinchera de lujo aquí en Bilbao. Venga, Beris. A ver si buscáis un grito de guerra como aquí en Bilbao. Ten cuidado con los Orsay, que tienen una muy buena canción. Y aquí el grito de guerra, sin duda, es... ¡Atleticlub! Me parece, Iván, que te has equivocado. El toque no era de corneta, sino de trompeta. Nuestro grito es... ¡Sevilla, Enchún, Reala, Chapeldún, ¡Uasene, Reala! Con nuestra bandera, me pongo la bufanda, y hasta con cohete para traernos a San Sebastián la tercera copa.